Se toma conocimiento acá en la Guardia de Prevención por parte de personas oriundas acá domiciliadas en el municipio, de que en la zona del barrio Gunter, barrio unido, barrio balneario, estarían circulando vehículos de dudosa procedencia, vehículos que no eran de la zona, con personas desconocidas. En esta zona se tratarían de varios vehículos, por lo que se realizan las tareas previas, esto ya tuvo origen hace dos semanas aproximadamente, se realizan las tareas previas de forma conjunta con personal de la División Drogas Peligrosas y la División Brigada de Investigaciones, presumiendo que estos vehículos podrían estar siendo utilizados justamente para delitos relacionados al narcotráfico o al contrabando, por lo que se realizan las tareas y se logra ubicar un lugar, un galpón sería, que está ubicado en el kilómetro 1480, la Ruta Nacional 12, bueno, en este lugar se utilizaba para guardar estos vehículos, por lo que, consecuente a las tareas y a los pedidos realizados al juzgado de instrucción interviniente, a quien se le pone conocimiento y se le informa de los pormenores de la situación, ordena el allanamiento para esta propiedad, donde se procede al hallazgo de tres vehículos, trataríanse de dos vehículos Honda Civic y una Chevrolet Spin, autos nuevos, en buenas condiciones, que tras pedidos de informe, bueno, pedidos de informe correspondientes a la División Cibercrimen, quien provee de los informes de dominio de los vehículos, se constata que estos rodados serían sustraídos, tenían causa judicial por robo, dos de ellos en la provincia de Buenos Aires, una Honda Civic y una Chevrolet Spin, y otro Honda Civic sustraído en la provincia de Chaco. Bueno, realizado este procedimiento, se procede a la incautación de los rodados, a las pericias de rigor y, bueno, es trasladado a sede policial, donde van a ser peritados y, bueno, a disposición del juzgado interviniente. ¿Hay personas detenidas en este hecho? Hay personas identificadas, hay personas identificadas que por esta hora, bueno, las distintas dependencias y divisiones están recabando información, al solo efecto de proceder a la demora y ponerlo a disposición del juzgado interviniente. Respecto a este lugar, ¿se sabe si habitualmente tenía, bueno, justamente esto de guardar vehículos ahí, que, ¿cómo era utilizado eventualmente este lugar? Bueno, este lugar se trata de un galpón que fue alquilado, fue, según las tareas realizadas pertinentemente, bueno, el propietario del inmueble había alquilado con sus documentales correspondientes a esta persona y, bueno, por eso es que ya se haya identificado el presunto responsable de los vehículos.